También quiero hacer mención realmente a una desmentida que oportunamente fue publicada en la página 6 del diario Clarín. Decía Nisman había pensado en pedir la detención de Cristina. Esta mentira sistemática que no tiene acostumbrado el grupo Clarín, que ya lo hizo con el canciller Timerman diciendo que no había estado en la marcha de Charlie Hebdo y estuvo, también requiere no una respuesta de mi parte, simplemente es una respuesta del juzgado nacional en lo criminal y correccional federal número 4, a cargo del juez Ariel Lijo. Aclara que la denuncia, o sea, esta denuncia, acá está, esta denuncia de página 6, esta, aclara que la denuncia, el juez Lijo, de la unidad fiscal de investigaciones para la causa AMIA presentada ante este tribunal, fue recibida sin testado alguno, o sea, sin tachadura alguna. Y que fue decisión de ese juzgado suprimir, o sea, tachar, del texto oportunamente difundido a través del Centro de Información Judicial. La diligencia de prueba requerida en esa denuncia por el fiscal Alberto Nisman, como medida de preservación de lo allí solicitado. Se trata sólo de supresión de medidas de prueba y no de ninguna otra petición sustancial respecto de los presuntos imputados. Esa versión fue publicada por el Centro de Información Judicial sin modificación alguna. Por lo tanto, esto, hay que hacer esto, porque es falso. Y es importante recargar esto, porque acá también, en la página 39, Eduardo Van der Koei dice, es claro, aquel disparate de Jorge Capitanich, el periodismo intenta tapar con la tragedia la cantidad de gente en las playas, no fue más que un pensamiento de la Presidenta. La verdad que yo jamás dije eso, también. Yo lo único que dije es, todo esto es basura, todo el tiempo es mentira y basura. Por eso es importante que el pueblo argentino sepa quién le miente. Y la verdad es que lo que había dicho es que se pretendía establecer un montaje a partir de una denuncia con un contenido falso. Lo reafirmamos categóricamente, lo hemos desmentido y lo vamos a seguir desmintiendo, porque la verdad siempre triunfa. Pero no quiero dejar pasar efectivamente una serie de consideraciones respecto a lo ocurrido el día de ayer desde el punto de vista del debate público. Y me parece que eso va a surgir de preguntas, así que yo estoy a disposición de ustedes. ¿Cómo le va, Jefe de Gabinete? Mi nombre es Marcela Ojeda, de Radio Continental, y teniendo en cuenta lo que acaba de decir y declaraciones de hace instantes nada más de la fiscal Viviana Fein, quería saber si usted está al tanto, que hace minutos nada más en otra radio, en Vorterix, la funcionaria judicial dijo que el comunicado de ayer, que seguramente usted conocerá en el último párrafo, daba cuenta que no estaba incorporado el escrito en el que hizo mención el matutino Clarín en el día de ayer y en el día de hoy, pero que hace instantes Fein se rectificó, dijo que se debió a una mala interpretación por el área de prensa de la Procuración. Si esto es así, ¿cuál es la reflexión que usted hace teniendo en cuenta lo que sucedió ayer en ese mismo atril? Mire, no voy a ocupar el lugar que le corresponde a la fiscal, ni tampoco al juez, si efectuaron aclaraciones pertinentes, tanto el juez Lijo como la doctora Viviana Fein oportunamente, la verdad que no tengo más nada que agregar que eso. Lo que sí digo es que esto forma parte de operaciones de prensa burdas y sistemáticas, es basura permanente, es buscar en la basura cuestiones que tienen que ver con una estrategia urdida claramente por grupos de inteligencia desplazados, claramente el rol que tiene Estiuso, el rol que tiene Lago Marcino, la estrategia que permanentemente se ha hecho en la República Argentina para ocultar efectivamente resultados desde el punto de vista de la investigación de la causa AMIA que tienen los mismos actores. Entonces, esto de ir, buscar en la basura respecto a eventuales escritos y esto luego no forma parte de lo que efectivamente fue la denuncia, la verdad es que no tiene ningún tipo de sentido y asidero. Aparte, lo que le quiero transmitir es muy concretamente lo siguiente, la ley 25.320, como lo dijo el mismo doctor Aníbal Fernández, establece claramente el procedimiento competente al respecto y la verdad es que lo que queda claro, como lo hemos demostrado enfática y reiteradamente, no tiene la denuncia, no tiene ningún tipo de asedero porque fue desmentida categóricamente por la versión contundente de los hechos y esto forma parte de una burda operación de prensa, obviamente con el objeto de ocultar la estrategia que siempre tienen los servicios de inteligencia que han sido desplazados, es basura pura y sistemática. Y yo también quiero transmitir lo siguiente porque me parece que es necesario dar un debate profundo desde el punto de vista de la libertad de expresión y de la libertad de prensa, nosotros tenemos un debate respecto a la libertad de expresión y la libertad de prensa, la libertad de prensa y la libertad de empresa me refiero, a la libertad de expresión y a la libertad de empresa. Muchos grupos corporativos mediáticos se escudan en la libertad de expresión para extorsionar a los gobiernos y me parece que eso es un tema que constituye un debate muy profundo, yo respeto el trabajo de los periodistas, hay muchos periodistas que no son tales, sino que son verdaderos empresarios y que operan como agencias de lobby para defender determinado tipo de intereses corporativos, pero defiendo el trabajo del periodismo y creo en el periodismo en términos de defensa de la libertad de expresión, pero no hay que confundir la libertad de empresa con la libertad de expresión, la libertad de expresión utilizada como una estrategia corporativa permanentemente pretende asusar a los gobiernos de carácter popular que reivindican socialmente a nuestros pueblos. Ejemplo, dije yo voy a dar un ejemplo muy concreto. Le voy a contestar porque ustedes tienen todo el tiempo al mundo para opinar y a mí me parece que es bueno que nos respetemos y yo puedo opinar. Entonces, bueno, listo, terminó su pregunta, la segunda pregunta, por favor. Segunda pregunta. Segunda pregunta. La Procuración General de la Nación, desde un primer momento, yo mantuve una entrevista con la Procuradora, me brindó su apoyo en mi dirección independiente, autónoma, totalmente libre, lo aclaro, hago todas las medidas conforme a mi discrecionalidad. Nadie me pone frenos. Pude elegir al personal que yo estimé conveniente. Pude defender a la gente que integra hoy mi planta permanente para ser reconocido con un contrato por la carga horaria. Pude decidir frente a mis futuras vacaciones del año 2014 los dos fiscales que van a cubrir mi fiscalía, la 45 más la causa Nisman, que es un doble trabajo, a dos fiscales independientes e indistintamente lo van a hacer y en forma alternativa el trabajo. Esta licencia compensatoria de 15 días me la otorgó el doctor Ricardo Sáenz porque es una licencia, es una subrogancia por poco tiempo. No depende de la Procuración General de la Nación el otorgármela. Que quede claro, lo vuelvo a reiterar, que no se utilice nada, que no es lo que surge de la causa. Los errores los cometemos todos, la documentación está preservada, las medidas están tomadas y se sigue trabajando. Pude haber incurrido yo, y lo asumo, y lo asumo en un error involuntario al contestar la pregunta sobre documentación de la causa. Donde yo, con testigos declarando, con mucha gente de fraudes bancarios que estuvo ayer, del dote de división especial y con un teléfono en la mano, asumo si me equivoqué, rectifiqué el mensaje y la prueba está. O sea, no hay nada que... ¿Los borradores están en el expediente? Totalmente, están resguardados y no modifican la investigación, no la alteran, no cambian la dirección de la investigación, no tienen la trascendencia para cambiar hoy el curso de la investigación. Yo nunca dije en forma categórica que es un suicidio. Yo hablé siempre del adelanto de autopsia por vía telefónica, un resultado de necropsia, y estamos investigando las dos posibilidades restantes que es la inducción al resultado muerte, al suicidio o un homicidio. Estamos trabajando, no puedo decir que tiene más hipótesis, porque hay más elementos que evaluar. El sistema del complejo Le Parc es totalmente franqueable, totalmente violable y se puede advertir, y esto lo digo, en forma totalmente fundamentada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!